¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Yo soy Cristian y bueno, hoy les traigo una curiosidad como dice ahí en el título Se va a tratar del teléfono, en los teléfonos, ya sea en cualquier Android Bien, ¿de qué estamos hablando hoy? Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la cámara La cámara de grabar video, lo que vamos a hacer una prueba ahora Yo tengo acá la cámara, como pueden ver, que está para grabar Y vamos a grabar 10 segundos, no, 20 segundos Y les voy a decir cuántos megabytes me consume en 20 segundos Y después vamos a grabar con el grabador de pantalla Bien, yo acá tengo ya, como pueden ver, estoy grabando Y vamos a grabar 20 segundos, ¿sí? Bien chicos, ya grabé los 20 segundos Y hoy vamos a ver cuánto pesa grabando con cámara del teléfono La cámara que ya viene instalada, ¿sí? O sea, grabar, por ejemplo, tu amigo Todo eso, a ver cuánto pesa el video grabando con la cámara De 20 segundos Bueno, yo tengo acá Que me dice Bien chicos, grabando un video de 20 segundos con la cámara Me está pesando unos 30 con 47 megabytes 30 megabytes Me está pesando grabar un video con la cámara Así como si estuvieras grabando un amigo Tan solo 20 segundos ya me está pesando 30 megabytes Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar con la pantalla O sea, grabar solamente la pantalla Con la aplicación Bueno chicos, yo estoy grabando Como pueden ver ahí Que sale el Movisen Que se puede observar un poco Bueno chicos, ya grabé con la pantalla El grabador de pantalla Esta vez se me pasó un poquito Grabé 23 segundos No, 25 segundos Pero ¿saben cuánto me consumió grabando con la pantalla? Esto chicos Me consume, no sé si se ve bien ahí 1,92 megabytes 1,92 megabytes Me consumió grabando solamente con la pantalla Ahora si voy a grabar como O sea, si en 20 segundos O 25 segundos con la cámara Que trae el teléfono Me hubiera consumido como 35 megabytes Esa es la curiosidad que yo tengo Porque, a ver No sé por qué consume tanto Grabar con la cámara de tu propio teléfono Que trae Por ejemplo, si tú grabas 10 minutos con la cámara Te está consumiendo como 1 giga y algo Si grabas con el grabador de pantalla Te consume como 100 megabytes Por ahí, 150 La verdad chicos Esa es la curiosidad que tengo Que no les puedo encontrar la solución ¿Por qué consume tanto? Y tanta batería que consume también Grabando con la cámara, el teléfono Es como que te saca muchos datos Te saca muchas memorias No sé bien Pero consume muchísimo Muchísimo Muchísima memoria Esa era la curiosidad Que yo tenía Y espero que les guste este video Chicos Así que comparte Suscríbete Dale un buen like Y bueno Nos vemos en el próximo video Chicos Chau 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 Chau